¿Qué es la tierra de niños, niños y jóvenes? Correcto, TINI quiere decir Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes y consiste en una área que le entregan a niñas, niños o jóvenes que puede ser desde medio metro cuadrado de tierra o inclusive una maceta con tres plantas o puede ser un bosque o puede ser en distintas áreas y distintos ecosistemas pero es una área que se les entrega donde ahí ellos desarrollan acciones criando la vida y la biodiversidad y que benefician a ellos mismos, a las demás personas de la naturaleza TINI se puede hacer en un hogar, en una escuela o en una comunidad se puede hacer en diversos ecosistemas y con todos los sectores socioeconómicos y culturales también porque es bien adaptable a distintas culturas Esta metodología comienza a pegar muy bien en las escuelas lo que se logra en las escuelas es que en cada escuela haya como una área natural que se convierta como una aula y que se comience a utilizar como recurso pedagógico para que los niños se encarillen con la naturaleza se emparenten con ella pero que también emprendan ahí y aprendan matemáticas, lenguajes, ciencias o las apliquen pero con propósito es decir, como funciones les entregan este espacio de tierra en las escuelas hay toda una metodología pero les dicen ahí está un pedacito de tu país, de tu comunidad demuéstranos cómo puedes generar un cambio en todo el entorno y lo único que tienes que hacer ahí es criar la vida con plantas, manifestar con tu arte, tu expresión, lo que tú sientes y dividir la tierra en tres pedazos un tercio para ti, un tercio de cosas que van a ser para ustedes un tercio para otros y un tercio para la naturaleza que son los tres pilares del desarrollo sostenible Ecuador es un país que tiene algunas políticas públicas y en la misma constitución reconoce los derechos de la naturaleza ¿qué vendría a ser ese proyecto aquí en Ecuador? que es un país que efectivamente protege la naturaleza y es que para mí, en el campeonato mundial ahora que estamos hablando del campeonato mundial en la copa mundial para el desarrollo sostenible o de la educación para el desarrollo sostenible Ecuador le va a ganar a Brasil y Alemania porque desde que he llegado con la diversidad, la riqueza que tienen ustedes y el lugar donde me llevaron que es Galápagos que quieren que todo Galápagos y además Galápagos es una vitrina increíble y es unas condiciones muy especiales la meta es que ahí todas las instituciones educativas adopten esta metodología que ya empezaron a hacerlo y con mucho entusiasmo y de ahí que el resto de tu país lo adopten y no solamente queda en... o sea, la metodología aborda distintos espacios y si me permite se los cuento primero se hace en las escuelas en las escuelas se tiene este espacio que es como un recurso pedagógico un área natural que es transversal a todo y se hace de ahí una vez que se está aplicando bien el tema de ir haciendo instancias que desde la escuela se promueve que lo hagan en los hogares los niños entonces le piden a sus papás una área aunque sea frente a una ventana o una ventana o un jardincito que está ahí para que ellos transformen ese espacio en un espacio donde crían la vida la diversidad con sus sentimientos y arte y que está dividido para mí para otros y para la naturaleza no había por ejemplo una niña en Perú que tenía tres macetitas todas coloridas y con su nombre y una maceta tenía orégano porque le gustaba la pizza en otro tenía hierba luisa para curar a su abuelito que tenía unas enfermedades y en la otra tenía unas plantas que se llaman fucsias que le gustan los picaflores entonces para ella para otros para la naturaleza entonces la segunda instancia es ahí la tercera instancia es que espacios públicos también ponen a disposición entonces por ejemplo en Perú hay unas experiencias hay un barrio por ejemplo que el consejo del barrio de los adultos le ceda a los niños este pedacito de tierra donde no había nada porque ellos querían tener su parque su lugar para ellos y en una zona de pandillaje entonces era difícil ver a los niños que se vayan solos por aquí por allá pero había un sitio que era más o menos seguro pero era un terral entonces con la metodología lo transforman en un espacio lleno de vida donde tienen su mini biblioteca ellos mismos al aire libre pueden jugar juegos esconden están ahí tranquilos con sus mascotas tienen un lugar así fascinante entonces espacios públicos también y de ahí en ese contexto de ahí va al gobierno local y el gobierno local la idea es que genere una ordenanza a través de la cual reconoce el aporte de las niñas, niños y jóvenes al desarrollo sostenible del distrito por medio de su participación protagónica y voluntaria en la mejora y cuidado del ambiente en espacios públicos y privados y eso es inédito porque como bien sabemos no hay ningún indicador de desarrollo que valore el aporte de un niño todos los indicadores de desarrollo donde están las niñas y niños cuantos mueren, cuantos nacen cuantos dejan el año escolar cuantos dejan la escuela cuantos están en prostitución en trabajo infantil pero no hay uno que le digamos a las niñas y niños que valen hoy y que nos aportan a la sociedad no hay entonces esa ordenanza lo que hace es genera un indicador que permita valorar el aporte de los niños y niñas y jóvenes al desarrollo sostenible entonces lo que hace el municipio es este recoge la información de los hogares a través de las escuelas y lo que está sucediendo en la escuela a través de las escuelas y recoge esos datos de metros cuadrados que están siendo recuperados aprovechados y cuidados con la participación de estas nuevas generaciones y lo pone como un indicador cantidad de niños partícipes las áreas en metros cuadrados que están siendo recuperadas aprovechadas y cuidadas y al final les da una resolución de felicitación a cada niño y niño por su aporte al desarrollo sostenible de su distrito entonces abarca toda esa gama ¿me entiendes? es todo un programa integral que nace con la escuela pero no se queda en la escuela porque la escuela sola no va a poder tiene que ser un esfuerzo combinado entre la escuela el hogar comunidad y los gobiernos locales pero el eje es la escuela de ahí sale el impulso sale la inspiración y todos se van conectando y ya cuando cada uno asume su rol ahí comienzan a cambiar las cosas le iba a preguntar usted es investigador maestro que es y que son ANIA y TINI dentro de este mar de proyectos ahora que hay para proteger la naturaleza estas corrientes ambientalistas que son y que deben saber los mayores para poder colaborar con este proyecto TINI por ejemplo aquí en Ecuador que decirles a ellos de que representaría eso para los niños para la humanidad de ahí hay un principio fundamental que es que es hasta los 12 años de edad que desarrollamos nuestros valores y actitudes por la vida y la naturaleza el pico o sea también durante la edad después pero el pico de valores y actitudes por la vida y la naturaleza los desarrollamos hasta los 12 años de edad importantísimo y está probado que una de las mejores maneras si no es la mejor es que estén en contacto regular y positivo con la naturaleza para que eso suceda porque la madre tierra o la naturaleza tiene la capacidad de criar cuando estamos creciendo junto a ella de manera positiva y regular un buen corazón es decir ayuda a criar ciudadanos empáticos y con compasión que son dos cosas absolutamente fundamentales para transformar la sociedad y el mundo ¿no? la empatía por el otro y por la naturaleza también pero hoy vivimos en un mundo donde hemos sacado hemos subordinado la naturaleza a nuestros intereses antes había una población hemos mirado de lo rural a lo urbano y ahora estamos mirando de lo real a lo virtual entonces cada vez las niñas y niños se están alejando más y sorpresa como dicen los niños hay una correlación entre el incremento de la corrupción a la violencia y la apatía mientras que es unir contacto con la naturaleza entonces si no incorporamos a la naturaleza en la crianza en los niños no hay esa gran maestra que desarrolla en ellos empatía y compasión yo como siempre digo jamás con todo nuestro intelecto y toda nuestra tecnología o lo que quieras vamos a reemplazar lo que un árbol le hace sentir a una niña a un niño cuando lo está trepando o un pedacito de pasto cuando el niño está corriendo o una arena en la playa jamás o un caballo lo que te hace sentir cuando eres un niño cuando te acercas a él jamás o la felicidad de tu mascota estar corriendo y revolcándote y lamiéndote ahí que estén ahí jugando tampoco entonces es importantísimo ver la naturaleza por ese servicio ecosistémico que nos brinda más allá del aire del agua limpia la biodiversidad que tiene tiene un servicio ecosistémico cultural y que tiene la capacidad de criar en nosotros ciudadanos con valores y actitudes en favor de la vida ese es el mensaje necesitamos reincorporar la naturaleza en nuestras vidas y si nosotros por adultos ya no nos interesa no podemos fallar con los niños y niñas tenemos que ponerlos en contacto entonces en los hogares y sobre todo en las escuelas es importantísimo que está esa profesora esa directora de la vida que es la madre tierra para que ella enseñe a su manera a las niñas y niños y eso lo va a hacer con afecto y los va a emocionar y el otro conocimiento va a quedar ¿no?